Ya estamos de regreso acá en Somos Expertas, nuestra voz. En el bloque pasado estuvimos conversando ahí con Bárbara, quien nos pudo hablar sobre temas judiciales. Y ahora estoy con dos expertas acá en nuestro programa. Estamos con María Francisca Torres y estamos con Tania Libertad. ¿Cómo están, chiquillas? Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Vamos a contar un poquito de quiénes son ustedes, ¿no? Para hacer un poco la introducción a quienes nos están escuchando en este momento por Radio USACH. Estamos con María Francisca Torres, cofundadora y jefa de proyectos de Agencia Vecina, periodista, activista feminista, experta en comunicación con perspectiva de género, derechos humanos y comunicación política. Y también estamos con Tania Libertad, cofundadora de Agencia Vecina, publicista, activista feminista, experta en comunicación con perspectiva de género y derechos humanos con enfoque en inclusión, profesora del taller de creatividad y comunicación para la vida en comunidad de la carrera de bachillerato en ciencias y humanidades de la USACH. Mira, hoy día hemos estado con mucha gente ligada a nuestra universidad, así que estamos muy en casa. Bienvenidas entonces. Hoy día en este bloque vamos a conversar básicamente de las comunicaciones, ¿cierto? Y cómo hemos podido transformar las comunicaciones con perspectiva de género. Vamos a conversar entonces de que para poder introducir un poco el tema, el grupo de mujeres que protagoniza este nuevo bloque, entonces somos expertas, considera que las comunicaciones son una herramienta para el cambio social con la que es posible velar por el derecho a la dignidad de las personas y erradicar las desigualdades y las violencias. Ese es el trabajo central de agencia vecina, ¿cierto? Quienes nos van a contar un poco más de ello. La primera agencia de comunicaciones chilena sin fines de lucro, con perspectiva de género y de derechos humanos. Ya estamos entonces con la introducción. Es importante introducir, ¿cierto? A quienes están escuchando en este momento nuestra radio, ahí sintonizando Radio USACH. Cuénteme un poco cómo nace la idea, ¿cierto? De apropiarse de este espacio de las comunicaciones como una herramienta para impulsar cambios sociales. Me parece que esto nació en el contexto del estallido social, ¿no? Mira, sí. ¿Por ahí? Sí, por ahí. La verdad es que nosotras nos conocimos en una agrupación que se llama el Observatorio contra el Acoso Chile. En LOCAC. En LOCAC. Nos conocimos ahí y empezamos a generar lazos y empezamos también a crear cosas en conjunto a nivel comunicacional. Luego de ahí nos movimos a la Brigada de Comunicación Feminista, que conformamos muchas de las que éramos parte de OCAC. Entre ellas muchas expertas en periodismo, publicidad, diseño, programación incluso. Y luego de eso, solo tres de nosotras creamos la Fundación Agencia Vecina, que es esta agencia de comunicaciones que tú bien comentabas, que tiene relación más bien con un sueño que venía desde mí en realidad. Porque yo antes trabajé en 10 agencias de publicidad. Ah, ya. Sí, estuve un largo paso por las agencias de publicidad. Y creo que incluso fue desde el primer año en donde estuve en una agencia de publicidad que tuve este sueño de, me gustaría conformar una agencia que no sea con fines de lucro y que se enfoque en realidad en temáticas sociales. O sea, que tenga un fin de la herramienta social desde las comunicaciones y no un fin de lucrar. Exacto. Y en un mundo, perdón, de la publicidad, que es bien paradójico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, y sigue siendo paradójico. Y ahí, bueno, nos conocimos con Fran y también nos conocimos con Inger en OCAC, como te comentaba. Y entre ese sueño y ese conocimiento, entre otras activismos que tuvimos, las chicas apoyaron también este sueño, fue parte de ellas también. Y abrimos, firmamos un documento, de hecho, muy como un matrimonio. Fue como un matrimonio. Y firmamos las tres ahí la conformación de esta fundación, porque insisto, sí, somos una agencia sin fines de lucro. María Francisca, estaba leyendo más o menos tu perfil. No puedo dejar de preguntar algo, que, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el fútbol. ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Se acabó todo! Muy futbolera. Un mundo también de hombres, ¿no? Como desde siempre. Muy masculino. Entonces, tú actualmente también eres jefa de comunicaciones de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Sí, jefa de comunicaciones. Cuéntame un poco de eso. Entré a la Juf, en realidad, como voluntaria de comunicaciones, me llamaba la atención. Sentía que tenía herramientas, más desde la comunicación política, para aportar, porque sabía que ellas, como organización gremial, estaban tratando de empujar ciertas cosas y dije, creo que de pronto podría aportar, como desde mi expertiz. Y así fui avanzando en el equipo y ahora estoy a cargo de las comunicaciones. Es una experiencia muy buena, porque me permite no solamente estar siempre pensando en comunicación política, que en el fondo es lo que ellas hacen. Pero también sacar partes de mi personalidad, que en otro tipo de trabajos tengo como más guardaditos. Por ejemplo, soy peleadora. Y ahí, soy súper peleadora y en la Juf de repente toca harto pelear. O decir cosas súper pesadas, pero de manera muy amable. Y con algodones. Entonces, en este espacio me permite hacer también esa parte, o expresar esa parte de mi personalidad. El mundo del fútbol femenino es complejo. Están en una desventaja tremenda respecto al fútbol masculino, en términos de auspiciadores. ¿Cómo ves tú desde la comunicación, desde el periodismo, cómo podríamos ayudar a acortar estas brechas, que son, yo creo que, súper complejas de erradicar? Pero desde las comunicaciones, ¿cómo podríamos acercarnos más a acortar esa brecha? Creo que los medios de comunicación tienen un rol súper importante que cumplir. En particular, lo que me estás preguntando del fútbol, a nosotras nos cuesta mucho que se nos den un espacio. En general, si entendemos que somos la organización más grande del país que habla sobre fútbol femenino. Y cuando pasa algo, suelen llegar a nosotras. Entonces, eso ya es un check positivo. Pero de todas maneras, en los espacios que regularmente son de fútbol, por ejemplo, en radios o en televisión, que tienen segmentos de deporte y hablan, no sé, una hora y media de deporte, a nosotras nos dan, si es que, y luego cronometrado, 30 segundos. Sí. Entonces, creo que se podría hacer mucho más. O, por ejemplo, ayer mismo tuvimos una pauta sobre el lanzamiento del campeonato nacional y fue harta prensa, pero le estaban preguntando a personas de la NFP sobre el campeonato masculino. Claro. Entonces, démosle también este espacio que es relevante. Sí, hay mucho trabajo que hacer. Me salí de la pauta, pero es que es interesante también porque somos expertas a bordo también todos los espacios, fútbol, arte, música, así que quería aprovechar y aprovechar de sumar también que somos pocas las mujeres que hacemos comunicación en el deporte, son pocas las mujeres creativas en el área de publicidad, entonces coincidimos con Tania que estamos en estos espacios tratando de empujar, de tener infinita paciencia, de que nos expliquen lo que nosotras mismas hacemos. Entonces, es algo que igual nos reúne en la agencia también. Sí, me toca mucho porque yo entré a estudiar periodismo justamente porque quería ser periodista deportiva. Sí, yo quería ser periodista deportiva y entonces dije la única manera que yo tenía de acercarme al fútbol como mujer era así, pensaba yo, desde las comunicaciones, al borde de la cancha, me lo imaginé siempre. Después entré al mundo de la televisión, no me gustó tanto, es un mundo súper complejo, así que me retiré. Por eso quise ahondar en este tema. Quiero que en el año más adelante puedan venir a conversar más de este tema, del fútbol femenino, ¿cierto? Y que podamos acercar estas temáticas a la gente. Para quienes nos están escuchando, estamos conversando con María Francisca Torres y estamos con Tania Libertad, ambas de Agencia Vecina. Cuéntenme entonces, Tania, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que hace Agencia Vecina. Mira, en Agencia Vecina hacemos un montón de cosas, la verdad. Como todas las mujeres. Hacemos un montón de cosas desde nuestras propias campañas, estamos trabajando con algunas organizaciones, fundaciones, también hemos hecho capacitaciones a municipios, por ejemplo, capacitamos a un municipio, a su área de comunicaciones, para que lograra generar comunicación con enfoque de género y de derechos humanos. Fue, de hecho, un viaje bien complejo, pero bonito. Eso, porque las resistencias, ¿no? Las resistencias son complejas. Sobre todo cuando hablamos de este concepto de perspectiva de género, salen algunas alertas, algunas barreras. Y nada, nos dedicamos a generar diferentes campañas, ya sea como a nivel como con un enfoque publicitario, hacer gestiones de prensa, un poquito de todo, pero bien profundo. ¿Qué es lo que nos interesa? Que no sea como la cáscara, que es lo que nos ha pasado, como sí, mira, vemos muchas campañas actualmente con enfoque de género, pero hasta por ahí, es una cáscara del enfoque de género, ¿no? No hay una profundización, ni siquiera en la línea en cómo se crean esas cosas. Entonces, abarcamos varios puntos en realidad. Tenemos también siempre las ganas de postular a más fondos para hacer más proyectos, pero como somos una fundación ahí, y además como jugamos con este tema de la no precarización... Exacto. ¿Cuántas personas componen la agencia? La agencia trabaja por proyectos, entonces el equipo va creciendo y achicando según las necesidades. Pero sí, y sumando a lo que decía Tania antes, nos preocupa mucho que también a la interna ser súper coherente. Cuando abrimos la agencia, lo primero que hicimos fue, ya firmamos estatutos, hagamos un protocolo. Claro. Porque conocer de perspectiva de género no va a impedir, impedir, perdón, no va a impedir que alguien ejerza violencia. Exacto. Entonces nos parecía súper importante tener un protocolo, un buen protocolo por el cual nos asesoramos. Siempre nos preocupa tener sueldos que correspondan y que sean justos. Exacto. Y cuando hacemos proyectos tratamos todas ganar por igual, independiente del rol. Si hay una jefa de proyectos, si hay una diseñadora, generalmente ganamos todas lo mismo. Y además nos importa también, por ejemplo, si hay algo que no necesariamente conocemos, porque no somos expertas en todo, asesorarnos. ¿Hacemos eso? Sí. En general la gente también nos pregunta cómo lo hacen porque son sin fines de lucro. Sí. Y la gente, porque hay esta percepción, ¿no? De que el sin fin de lucro significa... No tener un sueldo. Sí. Y la verdad es que no. No. El sin fin de lucro significa tener otro fin que no sea el lucro. Claro. Y generar, por ejemplo, si hay algo, se ponga nuevamente en la agencia para que podamos seguir utilizando la comunicación como una herramienta para el cambio social. Es básicamente eso. Por eso hablamos de la no precarización y por eso Fran decía que nos preocupamos de que todas ganen lo que tienen que ganar. Sí. Es súper interesante el punto del sin fines de lucro. Yo he conversado con... Yo tengo muchos amigos publicistas. Mi pareja es publicista. Así que conozco muy bien el mundo de la agencia. Y me dice que a veces tiene esta contradicción, ¿cierto? Como de hacia dónde va la publicidad. La publicidad vende, generalmente. Vende productos, vende... etcétera. Un sin fin de cosas. ¿Cómo entonces se logra cambiar el switch? Desde ver la publicidad, las comunicaciones con una perspectiva de género. Hay una resistencia, me imagino. Es difícil. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que hay un cambio de percepción que es súper importante y es algo que aprendí de Tania. Que la publicidad también es comunicación. Como esa idea yo la incorporé en conversaciones con Tania. Y eso hace que todo ve un giro. Hay otro tipo de entendimiento. Sí, de pronto la publicidad es, como tú decías, vender algún producto. Pero si lo piensas de comunicación, las mismas herramientas tú las puedes ocupar en otro sentido. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, la persuasión. ¿No? Que hablamos de la persuasión muchas veces en publicidad. ¿Podemos utilizar esa herramienta, por ejemplo, para que la gente pueda donarle más a una organización que requiere, no sé, ayudar a personas que, por ejemplo, tienen que mantenerse en un espacio universitario estudiando. Sí. Entonces podemos utilizar todas esas herramientas. Las herramientas gráficas que tenemos en publicidad, las herramientas que tienen que ver con el control de una campaña, con entender, por ejemplo, hacer focus group y todo eso, llevarlo a un espacio donde podamos generar un poquito más de entendimiento social y comprensión más que... Y sensibilidad. Totalmente. Tania, me llama la atención que estás a cargo del Taller de Creatividad y Comunicación para la Vida en Comunidad de la Carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Cómo es esa experiencia estar día a día con las y los estudiantes de la universidad que son maravillosos? Yo también he hecho docencia, por eso te digo que es muy rico lo que uno puede lograr. ¿Qué es lo que haces ahí, básicamente? Mira, me pilla súper de sorpresa porque comencé el miércoles a hacer clases. Ah, ¿ya? ¿Hace poquito? Sí, comencé el miércoles a hacer clases y estoy, bueno, aquí las vecinas saben lo profundamente contenta que estoy porque uno de mis grandes sueños era también ser docente, ser profe. Y tuve mi primera clase, estoy muy contenta también que Bachillerato se haya contemplado la importancia de la comunicación en el contexto en que estén estas y estos estudiantes. Porque, por ejemplo, después pueden migrar quizás, no sé, a Medicina y lo mismo que le explicaba, de hecho, en la primera clase, y que si me están escuchando recuerdenlo nuevamente, que la comunicación les va a servir en el contexto en el que estén. Porque tiene que ver también con conectarse socialmente con las otras personas y generar comunidad. Así es. Es un trabajo muy bonito, el de la docencia y sobre todo de la comunicación. La comunicación es transversal. La comunicación no solo lo hablan los comunicadores y las comunicadoras. Es para todas y todos. O sea, todas las carreras deberían tener este tipo de materia que orienten, ¿cierto?, con perspectiva de género. En base a eso, para ya ir cerrando la entrevista, el tiempo pasa muy rápido. De verdad que me da mucha pena porque quisiera aprovechar a nuestras expertas aquí, todo lo que pudiéramos. Me quedo con esto último, el tema de la educación, ¿cierto?, y cómo sensibilizamos al público. ¿Cómo creen ustedes que podemos relacionar esto con las campañas, ¿cierto? ¿Cómo logran esto a través de sus campañas y sus proyectos de comunicación? Creo que hay dos partes ahí. Algo que nos importa mucho, lo comentaba Tania antes, es la parte de las asesorías. Nosotras tenemos casi como misión ir amplificando los mensajes de la importancia de comunicar con perspectiva de género y de derechos humanos. Eso por una parte. Pero además, en las campañas mismas nos ha tocado generar mensajes educativos de por sí. Explicar, voy a inventar, explicar, por ejemplo, qué es un sitio de memoria, por qué es importante, por qué esto se relaciona con el sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, para nosotras es súper importante tomar este tipo de desafíos. Exacto. Incluso estas organizaciones no necesariamente tienen los recursos para llegar a estas grandes agencias donde les cobran 15 millones de pesos por hacer una grilla mensual, por ejemplo. Entonces, ese rol también nosotras lo tomamos desde ahí. Qué bonito es lo que pudimos conversar en este bloque con María Francisca, con Tania Libertad. De verdad que habría estado toda una tarde. Espero que tengamos otra instancia para seguir abordando los temas. Muy interesante el tema de la comunicación y cómo lo abordamos desde esta perspectiva de género. Un placer haberlas tenido en nuestra radio. Muchas gracias. La invitación. Y nosotros nos vamos a una canción. Nos vamos a El Perdón, de Pascual y la Vaca, y Mon Laferte. Y regresamos en Somos Expertas, Nuestra Voz. Y regresamos en Somos Expertas. Y regresamos en Somos Expertas. Y regresamos en Somos Expertas. ¡Suscríbete al canal!